El día de hoy a siete adultos mayores, este es un beneficio que tiene la nueva ley del registro civil que ustedes recordarán que nos autorizaron en febrero de este año. Pues ya permite al registro civil hacer el registro de personas, de nacimiento de personas mayores de 60 años mediante un trámite administrativo. Yo pues también muy contenta porque pues no contaba con ningún papel de ella y pues ya ahorita pues muchas gracias señor gobernador porque pues nos facilitó ya el acta de nacimiento para las personas de la tercera edad y pues ya ahorita ya tengo el acta que pues ya había batallado para conseguirla y ya gracias a Dios ya contamos con un papel de mi mamá. Gracias por ver el video. Gracias.